Imitando a los cachorros Ryder y los Poe Patrol cantaban mientras recorrían la selva en el Poe Patroller, todos menos un cachorro. El pobre Rocky no podía sumarse. —¡Perdón, mi garganta está un poco rasposa! —aulló. En ese momento, Ryder recibió una llamada de Carlos y su loro, Matea. —¡Hay una mamá serpiente por aquí esperando que sus huevos eclosionen! —dijo Carlos. Los Poe Patrol iban tan rápido como podían. Estaban ansiosos por ver a la serpiente y sus huevos. Cuando llegaron, Carlos les pidió que se reunieran alrededor del nido silenciosamente. —¡Ay! —dijeron. —¡Ah! —dijo Matea, imitándolos. El superoído de Tracker le indicó que los huevos estaban a punto de romperse. Cuando se acercaron para ver mejor, la mamá serpiente se hició enojada. Carlos sugirió que construyeran una casa en un árbol para tener una buena vista del nido, sin molestar a la serpiente. Ryder pensó que esa era una buena idea y llamó a los cachorros para que fueran al Poe Patroller. Los cachorros subieron al Poe Patroller, donde Ryder les contó sobre la casa del árbol. —Sky, vamos a necesitar tu helicóptero para levantar la madera hasta la copa del árbol —dijo Ryder. —También necesitarían la ayuda de Rocky como carpintero. —¡Verde es mi color! —ladró Rocky con todas sus fuerzas. —¡Poe Patroller, entra en acción! —gritó Ryder y el resto del equipo lo siguió. Sky voló alto en su helicóptero y Rocky la siguió por tierra en su camión. Pronto llegaron al árbol y todo estuvo listo para empezar a trabajar. —¡Listo para volar! —dijo Ryder y aseguró el arnés de Sky a una placa de madera. Rocky se subió a su patineta voladora y llegó hasta una rama. Luego, Sky levantó más madera para que Rocky pudiera empezar a construir la casa. —¡Destornillador! —dijo Rocky, un poco ronco. Y el destornillador salió de su mochila. Rocky comenzó a trabajar en la plataforma. Matea, el loro, se sentó en lo alto de las ramas desde donde podía observar y escuchar todo. —¡Destornillador! —chilló Matea, imitando a Rocky. El destornillador empezó a girar. Sacó algunos tornillos que Rocky acababa de ajustar. —¡No, Matea! —ladró Rocky. Pero era demasiado tarde. La plataforma que estaba sobre el nido se inclinó peligrosamente. —¡Tenemos que evitar que la casa del árbol caiga sobre los huevos! —dijo Ryder. Tracker usó sus cables para sostener la casa del árbol en su lugar, aunque de todas maneras parecía que se iba a caer. Desde el piso, Radl usó el brazo de su grúa para acomodar la casa en su lugar. —¡Ah, eso estuvo cerca! —dijo Tracker. Rocky necesitaba volver a ajustar los tornillos. Intentó reactivar su destornillador, pero... —¡Es todo lo que pudo decir! —¡Oh, no! —dijo Ryder. —Roki perdió la voz. Así no funcionará su mochila. En ese momento, una de las vigas que soportaba el peso de la casa se destornilló y cayó al suelo. Por poco golpeó a la mamá serpiente que cuidaba sus huevos. La serpiente se hició enojada. Pero todo estaba a punto de empeorar. —¡Agua! —chilló Matea, imitando algo que había escuchado decir a Marshall. Sin que Marshall se diera cuenta, la manguera de su mochila se activó y disparó un chorro de agua hacia Rubble. Rubble perdió el control de su excavadora. La grúa se movió y ya no pudo sostener la casa. Rubble chocó contra una enorme roca. —¡Oh, no! —ladró. Los cachorros debían hacer algo rápido para que la casa no cayera sobre el nido. Ryder, Carlos y los demás miraban desde el suelo. —Carlos, ¿puedes hacer que Matea vuele hacia donde está Rocky e imite su voz? —preguntó Ryder. —Quizá Matea podría activar la mochila de Rocky. Carlos le ofreció una galleta a Matea. Parecía que tenía hambre. Justo cuando estaba a punto de morderla, Carlos la tiró hacia la casa del árbol. Rocky tomó la galleta con su boca y pronto Matea fue hacia él. —¡Destornillador! —dijo Carlos. Pero Matea no abrió el pico. —¡Destornillador! —dijo Carlos otra vez. Y esta vez Matea chilló. —¡Destornillador! La mochila de Rocky liberó el destornillador y él pudo ajustar los tornillos. Con la ayuda de Matea y las herramientas de Rocky, pronto pudieron terminar la casa del árbol. Todos subieron para poder observar los huevos. —La próxima vez que necesites construir una casa en un árbol —dijo Ryder—, solo aúlla por ayuda. La casa del árbol estuvo lista justo a tiempo. Debajo se oyó que los huevos comenzaban a quebrarse. Salieron tres serpientes bebés. —¡Ah! —dijeron los Paw Patrol a coro. Todos excepto Rocky, que solo pudo toser un poco. —¡Ah! —dijo Matea en su lugar.